Cuando toques la espalda de la amada como si fuera una región del desierto, nacida de arenas dulcísimas, que tus manos sean luminosas, de igual modo que la blanca mano del profeta, cuyo nombre está en los libros venidos de la altura. El sufismo es el misticismo del islam. Se refiere a esta búsqueda de la unidad y el amor con Dios. No se guía básicamente por el conocimiento intelectual o racional, sino el sufismo más bien se orienta al conocimiento, sí, pero al conocimiento a través del amor. Nace todo este movimiento en Oriente Medio, en Persia, pero conforme va expandiéndose el islam como tal, y con todo lo que implica en términos geopolíticos, digamos, va también desarrollándose la poesía. El sufismo empieza a construir una serie de figuras simbólicas y la rosa puede significar muchas cosas, no es solo la flor. Nacimiento, de la emergencia de la vida, de cómo la rosa alimenta. Por ejemplo, viene otra figura que usan mucho algunos poetas sufis, que es el ruiseñor. Entonces, cómo la rosa alimenta al ruiseñor, cómo la vida se va recreando a partir de esto y a partir de una serie de figuras bellas. Pero la belleza no es nada más la del mundo material. La belleza también es la belleza del espíritu. Encontramos vidas en las que comúnmente hay mucho asetismo, pero también hay mucho sufrimiento. Nació en una familia muy pobre y se quedó huérfana siendo muy pequeña porque sus padres se murieron de hambre y sus hermanos vivían en la calle y se separaron eventualmente siendo ella muy pequeña. Alrededor de Radia como de los otros hay leyendas, ¿verdad? Y una de las leyendas es que Radia fue vendida como esclava, pero que su tirano la liberó cuando vio que ella en alguna oración desprendía una luz extraña. Empezó a crear, a vagar por las calles y se construyó una cabaña y se asentó y empezó a predicar. Te amo con dos amores, un amor hecho de deseo y el otro el digno de ti. El amor hecho de deseo me hace recordarte a cada instante, despojándome de todo lo que no eres tú. El amor digno de ti apartan de mis ojos los velos para ver. El amor digno de ti apartan de mis ojos los velos para ver.